Usamos tablas muy diferentes dependiendo de las condiciones. A su swallow se le llama la cola de pescado. A mí me ha aportado mucho este swallow un poco por lo mismo, por la continuidad de las quillas, de que se pueda girar muy rápido en un sentido o en el otro. Es uno de los tails, en el mundo de los shapers y todo eso, de los tails más polivalentes que hay. Hay unas quillas que son más alargadas, entonces que ocupan más espacio o menos en la ola. Y estas quillas giran muy corto, entonces me permite ir rápido y cambiar de sentido fácilmente. Yo creo que en estas olas es muy importante, ya que tenemos pocas oportunidades de encajar las maniobras en el buen sitio y además de ir rápido hay que poder girar. Soy Andy Crier y veo surfing.